Música Hola, muy buenas tardes Buenas tardes, José Bueno, nos hemos acercado para conocer de parte suya se visualiza el retorno a clases en la comuna de Quinchado conocer de parte suya esta noticia Si, bueno, en la mañana el alcalde hizo el anuncio del retorno a clases como está programado a través del Ministerio de Educación que sería el primero de marzo para todos nuestros establecimientos comentarle que este trabajo no ha sido fácil generar toda una instancia de diálogo en este caso con los profesores encargados de cada escuela llevamos dos semanas ya trabajando el tema del retorno a clases estamos trabajando también con el tema de la demarcación de las escuelas cortes de pasto mantención de interés de agua en algunas partes de la parte eléctrica así que estamos haciendo todo colocando a punto para que una vez que los niños regresen el 15 de marzo que va a ser la situación mixta o la presencia mixta de nuestros estudiantes puedan estar todas las condiciones para que ellos puedan retornarse y los papás puedan visualizar que están las condiciones de seguridad y de sanitización para que nuestros niños vuelvan de manera segura a clases eso se está trabajando como les digo, se llegó a un consenso con los encargados de escuela director del Liceo Insular Bicentenario y la directora de la escuela Teresa Cárdenas más el subdirector de la enseñanza básica del Liceo Insular fue una semana bastante intensa de muchas reuniones de llegar a un consenso y estamos haciendo esto preguntándole a las comunidades que ellos son los que conocen su realidad y ver si están dispuestos al retorno y sobre todo aquí como dijo también el presidente de la corporación va a depender del papá la decisión finalmente va a ser del papá si es que él envía a sus hijos o no lo envía eso sí, nosotros como sostenedores tenemos que tener todos los resguardos y todas las medidas de seguridad las que lamentablemente como también saben los papás o sabrá la comunidad educativa lamentablemente no podemos garantizarle el 100% que un niño no se contagie al interior de la escuela eso quiero también dejarlo súper claro no tenemos una receta no tenemos una forma de evitar que el 100% de nuestro personal asistente de la educación profesores y alumnos y a lo mejor hasta incluso todo lo apoderado no se contagien al interior de la sala de clase eso es imposible garantizarlo pero sí nosotros queremos tomar todos los resguardos para que eso no ocurra tenemos los aforos ya demarcados también están haciendo son muy pocos los niños que van a estar en cada sala por lo tanto eso también da garantías y da un espacio porque los papás pueden confiar en enviar a sus hijos al colegio ahora en forma presencial semi presencial es a partir del día 15 a partir del día 15 exactamente a partir del día 15 eso está miren hasta el 8 de enero hubo un plazo que puso el ministerio de educación para que todos los establecimientos de la comuna hicieran llegar un plan de retorno a clases este 2021 y dentro de ese plan de retorno a clases cada colegio puso los horarios las condiciones que volvían cuántos niños por sala modalidad de alimentación eso está todo señalado indicado cierto en su plan de retorno este 2021 por lo tanto lo que le estamos pidiendo lo que le pedimos nosotros a los encargados de escuela y los directores es que hicieran una carilla de una hoja de resumen de los principales puntos de este retorno a clases cierto los horarios los aforos qué día le toca a qué curso ir a clase cuántos niños le toca ir a clase durante la semana y va a depender cierto de cada colegio cada colegio es una unidad diferente cada colegio está trabajando de manera diferente de acuerdo a su realidad eso es importante destacarlo que cada comunidad educativa lo trabajó bajo su mirada y bajo sus condiciones en conjunto con sus abogados y en conjunto con los estudiantes y en base a eso se hizo el plan de retorno a clases en el 2021 y bueno como ya ha anunciado el ministro y como ya también anunció el presidente los niños vuelven o sea las clases comienzan el primero de marzo los colegios tienen que estar abiertos para esa fecha sin embargo cada comunidad educativa tiene su propia forma de trabajo por eso que estoy señalando que los niños de manera mixta regresarían el día 15 entendiendo que todas estas semanas que vienen son contactos con los papás llamados telefónicos coordinación con insisto con los profesores en muchos colegios también faltan arreglos todavía por hacer cierto en el liceo tiene que instalar una buena conexión de internet tiene las tablets gigantes que se compraron para la sala de clase tanto la básica como la media cada colegio va a tener un margen de preparación que va a ser dentro de estos 15 días para recibir a sus niños de manera mixta de la mejor manera posible para que estén todas las condiciones para que ellos regresen de manera segura recalcando que voluntarios como les digo finalmente la última palabra lo tienen los papás estos voluntarios ellos irán a ver digamos durante estas semanas en qué condiciones están los colegios si ellos tienen la sensación de que el plan del retorno que se está haciendo por cada por cada colegio insisto cada colegio es diferente si ellos se sienten seguros y están con la confianza de que de que sus hijos pueden ir a clase de ellos depende que lo envíen por lo tanto eso está de alguna u otra forma garantizado y nosotros vamos a tener todas las condiciones para que para que eso ocurra gracias Carlos